¡Muchas! Acción completa Sagitarios Llegas, vaya sorpresa Para todos El día de hoy se reveló la sorpresa Que se tenía guardada la mafia rusa El regreso de Sagitarios a la arena No fue A matar piojitos De las mugrosas Que están en las segundas Sagitarios regresó Para ser parte de la mafia rusa Para ser Esto Simplemente regresó para el plano estelar Ya no está en esas luchitas de segundas Donde muchas van a seguir Años tras años Aquí acaba de pisar el plano estelar Y de aquí para adelante Estos son los candidatos que hicimos una selección Iván Rojo y tu servidor Y estos fueron los mejores candidatos Y por eso hoy se presentan en una lucha estelar En contra de estos luchadores Disque estelares Pero bueno, ese es el lugar Gaticus, excelente fin de semana que tuviste Con una máscara ganada Hoy con los rusos Que mejor, no? Que te puedo decir Gaticus sigue demostrando Aquí y en donde se presente Que es lo mejor Del terreno independiente Y que mejor Complementando a esta gran facción A mi parecer Los rudos más fuertes De todo el terreno luchístico Y aquí están Nuestros trofeos Su collar Su limpiabotas Lo que sea Hoy El resultado es lo de menos La humillada que se llevaron Estos juniors de cuarta Nadie Se las va a quitar Angelis Hace un momento Axel dio declaraciones Diciendo que quiere un reto Mano a mano contigo ¿Qué respondes al respecto? ¿Qué respondo? ¿Quieres más? Te acabo de partir tu cara ¿Quieres más? Está bien Como quieras Y también D&T Azul Sigues atrás De todos estos luchadorcitos Sigues escondiéndoteme ¿Y qué crees? Que me estoy haciendo más fuerte Ahora Con toda la facción Así que D&T Donde te pares Te vamos a caer Y te vamos a partir tu madre Y tú Axel ¿Quieres también ser parte De esa destrucción? Adelante Ojalá Que vuelvas a tener los pantalones De enfrentarte a nosotros ¿Quieres un mano a mano? Lo que quieras ¿Quieres que te quite esta máscara mugrosa? Por siempre Voy a hacer Lo que tu tío no pudo Yo si te lo voy a hacer Arriba de mí Te voy a partir tu madre Y te voy a dejar sin máscara ¿Quieres un rato personal con Hellboy? ¿Quieres tu título? Claro 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 que me he perdido Porque Ah, Hellboy ¿Por qué me estás afraid? Mi amigo Hola, hola Hellboy No eres Hellboy No eres Hellgirl Por favor Vámonos Vámonos Axel 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 ¿Por qué no te partas conmigo hoy? ¿Por qué no te partas conmigo hoy? ¿Por qué no te partas conmigo? No eres Hellboy Amigos I will see you soon Soon So Oscar Lusa From Russia With Spain Everything will be okay But Matthew Lusa Pay No